La oximetría de pulso es un medio simple, indoloro y económico que nos ayuda a detectar las cardiopatías congénitas críticas. La prueba de detección de una cardiopatía congénita crítica con oximetría de pulso puede producir mejores resultados y salvar vidas. La meta sería que todos los hospitales y centros obstétricos del país les hagan la prueba a los bebés y eso es lo que esperamos lograr con esta prueba. La oximetría de pulso es una prueba simple, indolora y no invasiva que ayuda a identificar a los bebés con defectos cardíacos conocidos como la cardiopatía congénita, CC, el principal defecto hereditario en niños. La oximetría de pulso es solo una de las varias herramientas que los profesionales médicos usan para ayudar a identificar a los recién nacidos con problemas cardíacos graves antes de que salgan del hospital. Muchas de las principales organizaciones médicas respaldan la incorporación de esta prueba de detección de cardiopatías congénitas a la serie de estudios recomendados. Esto va a cambiar nuestro proceso, ahora solo vamos a tener un poco más de seguridad al detectar a esos bebés cuando nacen e iniciar un tratamiento temprano, eso mejorará la vida de muchos bebés. Yo les digo a las familias que es una manera fácil, indolora y muy rápida de detectar la presencia de CCC en su recién nacido. Mi hija Verónica falleció repentina e inesperadamente cuando tenía siete semanas de edad por un defecto cardíaco congénito no diagnosticado que podría haber sido detectado si se le hubiera hecho la prueba al nacer. Parecía que estaba perfectamente sana. Me hice todas las pruebas prenatales, incluso un ultrasonido a las 20 semanas. Todo era normal, así que pensábamos que era una bebé perfectamente sana, con un corazón perfecto. Ella murió súbitamente. Encontraron que tenía un defecto cardíaco que se podía haber resuelto quirúrgicamente si se hubiera detectado. Cuando me enteré de la oximetría de pulso que se le podía haber realizado, me enojé mucho porque no se la hicieron. Espero que en el futuro se les haga a todos los bebés antes de que salgan del hospital, para que ningún bebé muera por una enfermedad tratable, como le pasó a mi hija. De ser posible, la detección de CCC se debe realizar alrededor de las 24 horas de vida. Se realiza la oximetría de pulso en la mano y el pie derechos. Esta prueba mide los niveles de oxígeno de la sangre del bebé. Si los niveles son normales, eso es todo lo que se hará. Si los niveles son inferiores a lo normal, la prueba se repite para asegurar su precisión y se obtiene un promedio. Si los niveles de oxígeno registrados son inferiores a los normales, se le vuelve a hacer la prueba al bebé porque algunas veces los recién nacidos necesitan tiempo para adaptarse a respirar fuera del útero. Si una prueba no da los resultados esperados, hacemos múltiples pruebas. Si al final de estas pruebas los resultados siguen siendo anormales, contactamos al pediatra del niño y él determina cómo proseguir. La meta es asegurarse de detectar cualquier problema en su bebé antes de que salga del hospital. Claro que ninguna prueba detecta todos los defectos del corazón u otros problemas. Si observa que su bebé tiene alguno de los siguientes signos y síntomas de CC, consulte a su pediatra inmediatamente. Creemos que es muy importante descubrir temprano a los bebés que tienen una enfermedad tratable. Por eso pensamos que además del pinchazo en el talón y el examen auditivo, la prueba de detección de CC es igual de importante porque podemos salvar vidas y eso es formidable. Aproximadamente ocho de cada mil recién nacidos tienen algún tipo de CC. Aunque esta prueba no detecta todos los tipos de CC, ayuda a identificar pronto a algunos de los bebés de alto riesgo. Nuestra meta final es que ningún bebé con enfermedad cardíaca congénita crítica salga del hospital sin tratamiento para una afección para la que tenemos excelentes resultados. Queremos que todos los recién nacidos que salen del hospital tengan acceso a esta prueba de CC y hemos tratado de mostrar que eso es posible. Realmente queremos que los padres y los profesionales sepan que la detección de CCC con la oximetría de pulso puede mejorar los resultados y posiblemente salvar vidas. Esta es simplemente otra prueba que beneficiará a su bebé y le dará la mejor probabilidad de vivir una vida larga y sana. Para obtener más información sobre la prueba de CCC por medio de la oximetría de pulso, consulte a su equipo de salud. También puede visitar www.babysfirsttest.org